No se puede hacer nada porque se hicieron errores, ¿acuérdense cuando yo era presidente de la Nier? Sí. Siempre insistimos en que México se insertara en los mercados internacionales con mayor penetración, diversificando dos cosas, mercados y productos. Para apoyar nuestra planta industrial, para aportarnos y para también traer productos adecuados al consumidor nacional y a la industria mexicana para insumos. Sí. Pero se dieron las aperturas a partir de la entrada de México al GAT, que nosotros en la Nier apoyamos, pero que acotamos. Siempre dijimos una apertura gradual que no desmantelara a la industria nacional. Que le diera tiempo. Claro. Como Brasil. No una apertura indiscriminada. Como lo hizo Brasil. Como se hizo. Y la consecuencia es que ya no tenemos planta industrial. Se desmanteló. No tenemos planta industrial. Entonces ahora nos encontramos con que, por ejemplo, un señor que fabricaba juguetes, pues mejor le importa juguetes. Y en vez de darle ocupación a 200 gentes, pues a la 20. ¿En dónde fallamos? ¿Fue el gobierno? ¿Fue la gente? ¿Los industriales organizados no supieron empujar? Yo creo que en todos hubo una parte. Una parte. El gobierno tenía prisa por la apertura. Yo creo que estuvo bien en principio. Si no se ha aprovechado el momento clave del fast track para hacer el TLC con Estados Unidos y Canadá, no se hubiera hecho nunca. Nosotros hemos quedado entonces fundidos en el rezago que veníamos. Salidas tuvo razón. En cuanto a la oportunidad del momento, en lo que no tuvo razón ese mismo gobierno. ¿En cómo? En esa apertura tan abierta. Siempre dijimos que no fue discriminada. Ahora, él tuvo razón porque sí lo planteó el tratado del libre comercio. Si usted se fija, el TLC traía una serie de condicionamientos para permitir que el INDUS se desarrollara. El AROS se desarrollara. Se dieron plazos muy largos, hasta 10 años para algunas industrias y terminan otras. Aún no terminamos. Bueno, el AROS se terminó en 2004. Y se dieron 20 años. Y ahí fue el próximo. Porque para darnos tiempo hacer las reformas internas que permitieran consolidar la industria, la producción nacional, eliminar la disparidad que había entre países. Perdón, no se hicieron. No se hicieron. Pero don Carlos, explíqueme una cosa. Porque yo ahí sí también tengo mis dudas. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos exigen la apertura. Y sobre todo, eliminar los subsidios al ACA. ¿Cómo es posible que un país como México, que es evidentemente agrícola, que no haya negociado de otra manera cuando ellos no han quitado los subsidios? Sobre todo en la parte agrícola. Entonces, dice uno, a ver, la guerra ahorita con la ronda Doha, después es precisamente los subsidios que tienen. Y van a seguir. Y cómo la misma comunidad económica, como la Unión Europea, se acaba de dar unos agarrones tremendos por los subsidios. ¿Cómo se reparten los subsidios? Y van a seguir protegiendo a sus productores. Sí, pero si no, ¿con qué comen? Entonces, yo siento que ahí hubo... Y luego nos hicieron los avances. El gobierno del presidente Salinas hace la reforma del artículo 27, en materia agraria, para que se diera la industrialización del campo, para pasar a la segunda etapa. Ya no vamos a... Vamos a también hacer agroproductores. No nada más exportar el puro producto. Sí. Mírale un proceso. Sí. Vamos a enlatarlo, vamos a envasarlo, vamos a... Un primer proceso. Sí. Más. No se hizo nada. Y cuando llega el vencimiento del plazo negociado, todo el mundo... Puesto hasta el petróleo. Que se renueve. Que se renueve. Que se renueve. Espérate. Y luego lo otro, es lo que sí como se ha sido un error. Ya un error ya metido usted en eso. O sea, se le pase. Quiere ser campeones de cuántos tratados... Acumular el número de tratados firmados. No, hombre. No se podía. No se podía. Ya se vio que no fue lo positivo. Y a veces todavía andamos negociando con... Brasil. Con Brasil y China ya está pidiendo negociar. No van a seguir pegando. Pero que además con Corea ya no necesitamos ningún tratado. No, yo creo que sí. Ya además se acaban de dar la grabación bárbara en diciembre este y la anterior de las prociones de San Celay. Termino. Casi se hacen un avancé. Ya no necesitamos tratados. Entonces ya no necesitamos tratados. O sea, no tenemos que negociar. No tenemos canicas para juzgar. No. Porque usted va a tener que negociar. ¿Por qué? Si ya se abrió, ¿qué? Pero entonces nuevamente mi pregunta, y que yo sé quién le estoy haciendo una pregunta de estas. ¿Qué nos falta o qué nos faltó? ¿Proyecto de Nación? Proyecto. Faltó proyecto. Faltó proyecto. Muy difícil de hacerlo. Faltó proyecto. Si hubieran sido salidas de Hurtari, por ejemplo, que yo sé que no. Un tipo muy inteligente. No, no. Perder es un malvado, pero muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Con ciertas cualidades que eran apropiadas. Pero dígame, usted, ¿qué hubiera hecho en esos momentos? Y considero que a Niel tenía un proyecto incluso de privatización portuario desde mucho más tiempo antes, en el 60. No, arrancó muy bien. Arrancó muy bien. Yo no sé. Es que hay un problema. Presiento que le faltó tiempo. Le faltó tiempo. Porque sí inició reformas. Sí. Si lo vemos, sí inició reformas. Sí. Sí inició el cambio estructural de este país. Sí, toda la ameja ilegal, las leyes cambiaron. Se lo aventó para que siguiera. Sí. Lamentablemente, ya no sé, ahí están los técnicos y los expertos para decir qué pasó en diciembre. En ese, con ese pretexto, el gobierno del presidente Cedillo congeló todo. Usted me ha hablado hoy de la privatización portuaria, que es un punto que sí conozco. Otro son teorías, algo que hay que repetir. En lo que no soy experto, ¿eh? Nada. ¿Pero lo vivió? Sí, pero lo viví. Pero no lo estudié con la profundidad que debí. Pero, por ejemplo, en la privatización portuaria, el presidente Salinas, primero, destronca todo el sistema portuario que venía viciado. Se avienta el tiro de romper los monopolios en Veracruz, que se acuerda que eran terribles. Y en la desregulación, forma todo el sistema que ya estaba realizado en la época del presidente Echeverría con la Comisión Nacional de la Coronada de Puerto Marte. Lo rearma y lo cierra para privatizar. Sacan la primera licitación, en la que se licitaron Puerto Acapulco y Puerto Vallarta. Los dos puertos los gana Temele, entonces, por las mismas condiciones, no podía ser uno mismo. Entonces, dice, elige, pues, queda Acapulco privatizado hasta la fecha. Sí, para mover a Usted. Bueno, en el principio era el puerto, en general, ahora ya se puso el senado, ok. Ahí está, privatizado. Y un puerto que no necesita regalo. ¿Y el segundo? ¿Cuándo se convocó al siguiente? Nada. Nada. Y con cambio del gobierno, ya fue el final del gobierno del presidente Salinas, ya terminaba él, ya no daba más. Tenía que haber continuado las siguientes licitaciones a los puertos importantes del presidente Echeverría. Claro. Ah, no. Lo paran. Y lo ven como una cuenta de ingresos, incluso, a nivel federal. Bueno, creo que eso siempre ha sido así, ¿no? Las artes que... Todos los derechos de puerto. Pero entonces, don Carlos Muñoz. Pero podrían cobrar derechos si han empezado al puerto. Sí, por supuesto. No, por supuesto. Lo que pasa es que empezaron a operarlo y entonces cobran las dos. Pues sí. Cobran derechos y cobran utilidades como API. Gracias. Gracias. Gracias.